Tren Maya. Reporte de avances. Semana 28 de 157. En el tramo 1, continuamos con la formación de terraplén y con los trabajos de rescate de flora y fauna. En el tramo 2, avanzamos con los trabajos de despalme y desmontaje de la vía antigua. En el tramo 3, proseguimos con las obras de drenaje transversal y el corte y clasificación de la vía antigua. En el tramo 4, realizamos trabajos de excavación y terraplén y actividades de desmonte y despalme. Los empleos generados por el Tren Maya ascienden a 38.064, de los cuales más del 70% son regionales. Los empleos de acopio son preparados para la llegada de los rieles con trabajos de terracería y riego de sello, para proteger el paso de los vehículos. Con la intención de aprovecharlo al máximo posible, contemplamos usar los remanentes del riel para obras complementarias, bases de mantenimiento, talleres y cocheras. El Tren Maya se construye con los mejores materiales, certificados a nivel internacional. El Tren Maya avanza. Gobierno de México La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Vivero. Continúa la colocación de plantas acuáticas en las celdas del biofiltro y el montaje de madera estructural en el pabellón demostrativo. Se realiza la construcción de la plataforma para el manejo de composta. Asimismo, se lleva a cabo la colocación del sistema de riego por goteo. También se hizo el traslado de plantas hacia las plataformas destinadas para su manejo y producción. Reforzamiento y mejoramiento de terracerías. En las plataformas de Tezontle, donde se ubicará el equipamiento social y deportivo, se continúa con la compactación de la capa final de los terraplenes. Ciénaga de San Juan, fase 1. Continúan los trabajos de interconexión de cuerpos de agua mediante la realización de zanjas e instalación de tuberías en los bordos interiores. Se mantienen los trabajos de rope de bordos, así como la construcción y rectificación de guarniciones. Juntos, recuperaremos la vocación ecológica de esta región en beneficio de las y los habitantes del Valle de México. Gracias por ver el video.